Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass En esta ocasión os traigo el juego The Legend of Tiendin Un juego que va a salir del servicio del Game Pass a mediados de mes Por lo tanto hay que sacar el logro cuanto antes Le vamos a dar a empezar partida Y a New Game Aquí a la primera opción Esto no se puede saltar, vale, pero yo lo voy a omitir en el vídeo para que no se alargue Vale, ya ha pasado la cinemática en la que no me he enterado absolutamente de nada Y ahora vamos saltando diálogos con la A Ahí está el tío de la gancha Madre mía Le vamos dando la A Lo vamos a poner a dieta Para llevar al tío este, ¿sabes? Ahí estamos ya nosotros Seguimos dándole a la A Ya vienen los mamporreros Y ahora aquí ya vamos a darle stop a este Con la X atacamos Ahí no lo va poniendo la pantalla No hay pérdida Con la A saltamos El viento Ahora pasamos diálogos con la A Y ya empezamos el tutorial Saltamos con la A Aquí ya lo que nos vaya diciendo la pantalla, ¿vale? Doble salto con la A Hacia abajo ya la A para Bajar Aquí lo rodamos con el RB Que es el que está encima del gatillo de la izquierda Aquí tenemos que saltar y rodar El RB El RB ¿Cuál es el RB? Que no me entero nunca Vale, el RB que está encima del gatillo de la izquierda Vale, muy bien Bueno, vamos a ello No saltéis Le vais dando la LB solo Como saltéis la liáis con ello Aquí atacamos con la X Y la Y Y la X Y la Y Lo estamos mareando Esto es El oro va a consistir en pasarnos el tutorial, ¿vale? Que se pasa bastante rápido Doble salto con la A Ah, vale Hay que rodar también Ahí está La cruceta hacia arriba Aquí la Y Para guardar partida Me imagino Vale Hay que devolverle La flechita Con la X Y ya está Ya no hemos pasado El tutorial Y aquí debería saltarnos el logro Como veis un logro Bastante fácil Y bastante rápido La cinemática primera Es la más cansina No dura Duranos 30 o 40 segundos Y poco más Y el logro muy facilito Recordar Este juego sale de servicio Mediados de mes Por lo tanto No lo dejéis mucho Un saludo Y nos vemos en próximos vídeos Ando Y ya no lo dejéis más